hi friends hola amigos this is my sunday purchase from cbs este mi compra de cbs del día de hoy domingo compre los colgate los colgate están a 339 cada uno cuando compras uno te regresan a un dólar y se puede hacer la oferta dos veces y utilicen cupón de 75 centavos de la página colgate punto com the toothbrushes when you buy one you get back one dollar in extra packs and i used 75 cents of coupons from colgate.com and you can do this deal twice the cover grow mascara cover grows by $15 and you get back $8 so i purchased two of the mascaras and i used two of these insert coupons and you get back $8 los cosméticos cover grow están a compra 15 y te regresan $8 yo utilicé el cupón de $3 para estos rimmels que es este los desodorantes Mitchum están compra uno llegar al otro 50% cuando compras dos te regresan $2 y utilicé dos cupones de $2 cada uno Mitchum deodorantes i buy one get one half off and when you buy two you get back $2 extra bucks i used two of these $2 off coupons the last deal that i made was the sally hansen sally hansen when you buy $12 you get back $6 extra bucks and i wanted to use three of these coupons which came out on the sunday newspaper today or you can also print out from red plum.com however i was only able to use one of them for some reason the other one speed i also had this three of nine sally hansen they did not let me use it either so i'm not so happy about that but i'll have to call customer service and see if they can credit that in extra bucks la compra de la marca sally hansen está a compra $12 y te regresan $6 yo quise utilizar tres cupones de un dólar de estos que se pueden imprimir en red plum.com o también salieron en el periódico está este día pero no me dejaron usar nada más solamente uno los otros pitaba y tenía también dos cupones de la caja roja 13 9 para sal y hansen y 3 en 12 para cosméticos y tampoco me dejaron usarlos así que tengo que llamar al servicio al cliente para ver si me pueden acreditar esos cupones en extra bucks hay muchas otras compras que se pueden hacer esta semana espero que ustedes les haya salido buenos cupones en la caja roja gracias